¿Cuánto quieres? Pobreña del triun, que no sirves ni pa' leer, pobreña del triun, que no sirves ni pa' leer, no más pa' hacer nada. Pobreña del triun, que no sirves ni pa' leer, pobreña del triun. Pobreña del triun, que no sirves ni pa' leer, pobreña del triun, que no sirves ni pa' leer, pobreña del triun, que no sirves ni pa' leer, no más 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 pa' leer, no más